muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like beneficiarios de diversos programas sociales del gobierno como superativo bono gas denunciaron que están teniendo inconvenientes para recibir el beneficio correspondiente por problemas con las tarjetas se observaron largas filas y tumultos de personas en un centro comercial donde las personas acudieron a las oficinas gubernamentales en busca de respuestas algunos beneficiarios indicaron que su tarjeta está vencida y otros que está bloqueadas una de las quejas fue tengo meses que no me sale la compra ni me salió el gas y vine a ver qué es lo que pasa porque yo la necesito se quejó aurelia romano ángela otra de las beneficiarias de los programas sociales dijo que hace varios días que está dando patas y no ha obtenido respuesta otros dijeron que le sale el bono gas pero la compra no o que un mes le sale el beneficio y otro no gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias